Quedate en Radiopuente www.estacionradiopuente.com Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi gente se mueve Por eso hoy estamos con Florencia Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Por qué llegué a Modena? Qué linda pregunta Llegué a Modena para hacer la ciudadanía 2019 La decisión de venir a Modena fue un poquito al azar Le escribí a una chica Y en su momento esto fue un mensaje desde la Argentina Porque mi idea era poder estar en contacto con locales Después finalmente llegué, me quedé Me di cuenta que no era tan fácil conseguir para poder hacer la residencia Así que me terminé quedando un mes y hoy por hoy es mi cuñada Una cosa llevó a la otra y primero fuimos amigos Después nos terminamos enamorando y acá estamos Porque uno cree que el italiano lo aprende rapidísimo y después te das cuenta que no es tan sencillo Y me acuerdo que me senté en una callecita del centro histórico de Modena Y lo llama mi hermano y le dije Bueno, le dije No te preocupes, estoy bien Pero necesito llorar Y me largué a llorar Todo sobre Italia Lo que a mí me gustaría que pueda ser un sitio En el que poder Encontrar información que a mí me hubiesen gustado encontrar en su momento Yo soy una persona muy curiosa Tengo preguntas todo el tiempo Creo que estamos rodeados de historias Y es un mundo muy interesante para explorar Quién sabe Hoy por hoy Nuestro destino es Modena Mi destino es Modena Pero bueno Yo estoy muy enamorada de Italia Radio Puente Acortando distancias No No Non No 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 CC por Antarctica Films Argentina